Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de la SPAU de la Comunidad Valenciana de Julio de 2021. Vamos a resolver en este vídeo la parte de problemas. Problema 1. Cálculos estequiométricos. Para determinar la riqueza en zinc de una granalla comercial se toman 50 gramos de una muestra y se tratan con una disolución acuosa de ácido clorhídrico de una riqueza del 35% masa y densidad 1,18 gramos partido mililitro. En el proceso químico descrito por la ecuación siguiente se consumen hasta el total disolución de zinc de 129 mililitros de la disolución de ácido clorhídrico. En el apartado A nos piden calcular la concentración molar de la disolución de ácido clorhídrico utilizada. Bueno, fijaros que la reacción está ajustada, entonces tenemos 50 gramos de granalla comercial de zinc, es decir, 50 gramos de muestra y luego el ácido clorhídrico tiene un 35% en porcentaje en masa y una densidad de 1,18 gramos partido mililitro y 129 mililitros. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular a partir de la densidad la masa que tenemos de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues densidad sabemos que es igual a la masa partido volumen, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces la densidad es de 1,18 gramos partido mililitro, lo multiplicamos por 129 mililitros y obtenemos 152,22 gramos de ácido clorhídrico. Ahora bien, a un porcentaje del 35% en masa, ¿vale? Si tenemos 152,22 gramos por 35 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución, obtenemos que tenemos un total de 53,27 gramos de ácido clorhídrico. Bueno, entonces esta es nuestra sustancia conocida de la cual vamos a calcular el número de moles. Entonces el número de moles de ácido clorhídrico es igual a la masa en gramos partido por el peso molar del ácido clorhídrico, que en este caso sería 35,5 más 1 del hidrógeno, 36,5 gramos partido mol, entonces serán 53,277 gramos, lo dividimos entre 36,5 gramos partido mol, obtenemos que el número de moles de ácido clorhídrico es de 1,4596 moles. Ahora bien, ¿cómo conocemos los moles? Y conocemos el volumen de la disolución, podemos calcular la concentración molar de la disolución de ácido clorhídrico? Entonces esta concentración molar, la molaridad, es igual al número de moles partido el volumen en litros. Entonces nada, el número de moles será 1,4596 moles, que lo dividimos entre un volumen de 0,129 litros y nos dará que esto es igual a 11,315 molar o mol por litro elevado a menos 1 mol partido litro. Entonces esto sería la respuesta del apartado A. Muy bien, en el apartado B nos piden que calculemos el porcentaje en masa de zinc en la muestra. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que tenemos 50 gramos de muestra y entonces esto habrá que calcular el porcentaje que tenemos de zinc. Fijaros que nosotros sabemos la cantidad que ha reaccionado moles de ácido clorhídrico, con lo cual podemos calcular por medio de relaciones estiquiométricas, cuántos son los moles de zinc que realmente consume la reacción. Entonces es fácil calcular cuál es el porcentaje en masa de zinc de la muestra. Vale, bueno, pues vamos a calcularlo. Bueno, para empezar, ya sabemos, es conocido lo que comentaba anteriormente, la cantidad de ácido clorhídrico que consume la reacción que hemos calculado. Entonces vamos a hacer la relación estiquiométrica. Bueno, como los moles de ácido clorhídrico los tengo aquí calculados, voy a dejarlos, que serían estos moles. Entonces establecemos la relación estiquiométrica. Los moles de zinc es igual a los moles de ácido clorhídrico dividido entre 2 y entonces, en este caso, los moles de ácido, perdón, los moles de zinc son los moles de ácido clorhídrico, que es 1,4596 moles, que lo dividimos entre 2, obteniendo que los moles de zinc que se consumen es 0,7298 moles. Para calcular la masa en gramos de zinc consumida, esto es igual al número moles por la masa atómica del zinc. Entonces será 0,7298 moles, lo multiplicamos por 65,4 gramos partido mol, obteniendo 47,73 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, el porcentaje en masa es igual a la masa de zinc dividido por la masa de la muestra, que multiplicamos por 100. Entonces el porcentaje de masa será 47,73 gramos de zinc, dividimos entre 50 gramos de muestra, multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje de masa de un 95,46%. ¿Vale? Podéis redondear a 95,5 si queréis, pero bueno, yo he arrastrado todos los decimales y me da 95,46%. Bueno, con esto ya tendríamos el apartado B y resuelto el problema. ¿De acuerdo? Bueno, era un problema bastante asequible. Muy bien, seguimos, vamos al problema número 2, que es de equilibrio químico y dice así. En un matraz de 10 litros se introduce una mezcla de 2 mol de dihidrógeno, 1 mol de dioxígeno y se calienta hasta 2.300 Kelvin, estableciéndose el siguiente equilibrio. Si en estas condiciones ha reaccionado el 3% del nitrógeno inicial, calcule los valores de Kc y Kp. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el cuadro de disociación con la reacción química planteada y tenemos el cuadro de disociación, porque en estas condiciones se ha reaccionado al 3% del nitrógeno inicial, por lo tanto el grado de disociación es el 3%. Entonces planteamos el cuadro de disociación, di nitrógeno, gas, es un equilibrio como vemos homogéneo, son todo gases, ¿vale? Y entonces aquí los moles iniciales pues serían 2 moles de dinitrógeno, 1 mol de oxígeno, aquí todavía no ha pasado nada. La variación de los moles gaseosos será menos x, perdón, menos x, menos x y aquí serán más 2x y los moles en equilibrio serán 2 menos x, 1 menos x y 2x. Vale, si vemos el grado de disociación, nos lo indican indirectamente, el grado de disociación es del 3%, es decir, 0,03 y el grado de disociación es igual a x partido los moles iniciales, con lo cual sabemos x, x es igual al grado de disociación por los moles iniciales. En este caso, como es del dinitrógeno, serán 2 moles y entonces eso será 0,03 por 2, dándonos un valor de x de 0,06. Con lo cual, pues sabemos los moles que tenemos en equilibrio. Podemos calcular el valor de Kc, Kc será la concentración molar del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado partido la concentración molar de dinitrógeno por la concentración molar de oxígeno. Entonces nada, simplemente sustituimos los datos, aquí fijaros que el volumen de la vasija es de 10 litros y sustituyendo pues tenemos que esto será 2 por x, x es 0,06 molar, perdón moles que no lo he puesto aquí, son moles, vale, dividido por el volumen de la vasija que son 10 litros y esto lo elevamos a 2 dividido entre 2 menos x que es 0,06 dividido entre 10 litros por 1 menos x 0,06 dividido entre 10 litros. Entonces obtenemos que el valor de Kc es de 7,89 por 10 elevado a menos 3. Este ejercicio también nos pide, el apartado A nos pide el valor de Kp. Si nos fijamos, la variación de los moles gaseosos sería 2, 1 más 1, 2, sería 2 menos 2, la variación es 0 y si establecemos la relación que Kp es igual a Kc por R que es la constante de gases ideales por la temperatura elevado a la variación de los moles gaseosos al ser este exponente 0, esto, cualquier exponente elevado a 0 nos dará 1. Entonces concluimos que Kp es igual a Kc, entonces Kp es igual a Kc y este valor de Kp y de Kc que es el mismo es 7,89 por 10 elevado a menos 3. Bueno, en el apartado B nos piden las presiones parciales de todos los gases en equilibrio, así como la presión total en el interior del matraz. Bueno, lo primero es que tenemos aquí el cuadro de disociación, tenemos también el valor de Kp y Kc, hemos dicho que Kp y Kc es el mismo valor, es decir, de 7,89 por 10 elevado a menos 3, ¿de acuerdo? O sea, es posible que necesitemos este dato o quizá no, bueno, si nos pide este ejercicio que calculemos las presiones parciales, en realidad no lo necesitamos, pero lo voy a dejar ahí anotado. El cuadro de disociación sí que lo voy a dejar anotado y lo que primero que vamos a hacer es que vamos a calcular la presión total. Para calcular primero la presión total vamos a calcular los moles totales en equilibrio de los moles gaseosos, entonces los moles totales en equilibrio en estado gaseoso serían, pues, 2 menos x más 1 menos x más 2x, quedándose unos moles totales de 3, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos menos x menos x menos 2x más x, esto hacen 0, y 2 más 1, 3, estos son los moles totales. Si recurrimos a la ecuación de los gases ideales, donde presión por volumen es igual al número de moles por R, que es la constante de gases ideales por la temperatura en Kelvin, obtenemos que la presión total es igual al número de moles totales por la constante de gases ideales por la temperatura partido el volumen de la vasija. Entonces, por este lado podemos calcular la presión total. Entonces, la presión total será igual a 3 moles por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por la temperatura, que es 2.300 Kelvin, que lo dividimos por el volumen de la vasija, que son 10 litros. Calculamos esto y obtenemos que la presión total es igual a 56,58 atmósferas, ¿de acuerdo? Ya tenemos la presión total, ahora también tenemos que calcular las presiones parciales de cada uno de los gases. La presión total es 56,58 atmósferas. Ahora bien, la presión parcial de dióxido, no. Esto sería la presión parcial de, por ejemplo, de nitrógeno, de dinitrógeno, sería los moles. Vamos a hacerlo con la fracción molar en vez de con la ley de gases ideales, que serían los moles de dinitrógeno partido de los moles totales por la presión total, ¿de acuerdo? Y los moles de dinitrógeno serían, los tenemos calculados, que serían 2 menos X partido de los moles totales, que son 3, por la presión total, que son 56,58 atmósferas. Entonces, esto sería 2 menos 0,06, voy a borrar esto, voy a dejar los moles en equilibrio, que no me va a caber. Bueno, los tenemos anotados. Entonces, sería 2 menos 0,06 partido los moles totales, que son 3, por la presión total, que es 56,58 atmósferas, dándonos una presión parcial de dinitrógeno de 36,58, 84 atmósferas. Luego cogemos, calculamos la presión parcial de oxígeno, estos serán los moles de oxígeno partido los moles totales por la presión total, entonces aquí es 1 menos 0,06, que son los moles de oxígeno en equilibrio, dividido por los moles totales, que son 3, lo multiplicamos por la presión total, que es 56,58 atmósferas, obteniendo 17,72, 84 atmósferas. Y ya por último, la presión de NO, de monóxido de nitrógeno, es igual a los moles, partido los moles totales por la presión total. Entonces, esto hemos visto que era 2 por 0,06 partido 3 por la presión total, que es 56,58 atmósferas, obteniendo una presión parcial de este gas de 2,26,32 atmósferas. Y con esto tendríamos lo que nos pide el apartado B, tendríamos la presión total y cada una de las presiones parciales de los gases en equilibrio. ¿De acuerdo? Se puede hacer de otra manera, se puede haber utilizado para todos los cálculos de las presiones parciales la ley de gases ideales, pero lo he hecho con la fracción molar. Se puede hacer, ya os digo que se puede hacer de varias maneras. Al igual que también podríamos haber hecho las presiones parciales de los gases con la ecuación de gases ideales y luego sumar dichas presiones parciales para obtener la presión total. Bueno, aquí había varias alternativas. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio, que es el problema 3 de examen. Vale, el problema 3 es de ácido base, un clásico del examen. Y aquí te dice que a 25 Celsius la constante de acidez del ácido láctico, que se emplea como suapizante en cosmética, vale 1,4 por 10 elevado a menos 4 y la del ácido enzoico utilizado como conservante en bebidas refrescantes tiene un valor de 6 por 10 elevado a menos 5. Nos piden que calculemos el apartado A, cuál es el pH de una disolución de 0,01 molar de ácido láctico. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ácido láctico es un ácido débil, entonces se disociará en agua según la siguiente reacción que voy a escribir aquí. También podéis poner HA, vale, entonces tenemos ácido láctico C3, H6O3, vale, es un ácido débil, se disocia, vale, se disocia en agua parcialmente, entonces tenemos aquí C3, H5O3 menos, vale, más un protón, lo he puesto tipo arreños. También podéis haber puesto HA, doble flecha, porque es un ácido débil, A menos y más protón, también se puede haber puesto de esta manera. Entonces nos piden calcular el pH, bueno, aquí tenemos una concentración inicial de 0,01 molar, vale, aquí nada, nada, esto sería la variación menos X más X más X, la variación de la concentración molar y luego la concentración en equilibrio, que esto es igual a 0,01 menos X, X y X. La constante de equilibrio, pues será que K sub A es igual a la concentración de C3, H5O3 del anión por la concentración de protones partido la concentración del propio ácido láctico, C3, H6O3. Bueno, entonces esto es igual a X, X, X al cuadrado partido 0,01 menos X y el valor de K sub A pues sería 1,4 por 10 elevado a menos 4, entonces aquí nos sale una ecuación, X al cuadrado partido 0,01 menos X es igual al valor de K sub A que es 1,4 por 10 elevado a menos 4. Entonces, para calcular el pH lo que tenemos que calcular es el valor de X y una vez conociendo el valor de X, pues sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, es decir, la concentración de protones que es X. Entonces aquí hay que resolver esta ecuación de grado 2 para calcular el valor de X. Muy bien, entonces vamos a organizar esta ecuación. Esto será X al cuadrado es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 4 por 0,01 menos X, 1,4 por 10 elevado a menos 4 por 0,01 menos X y multiplicamos este por este y este por este. Entonces nos queda que X al cuadrado más 1, bueno lo voy a hacer por pasos, X al cuadrado es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 6 menos 1,4 por 10 elevado a menos 4X. Si ordenamos la ecuación de grado 2 sería X al cuadrado más 1,4 por 10 elevado a menos 4X menos 1,4 por 10 elevado a menos 6 igual a 0. Esta ecuación recordad que se puede resolver con la calculadora. Entonces como es una ecuación de grado 2 tendremos dos soluciones. X1 es 1 con 11,5 por 10 elevado a menos 3 molar y X2 es igual a menos 1,25 por 10 elevado a menos 3 molar. Lo que vamos a hacer es que vamos a despreciar el valor negativo. Entonces ya sabemos el valor de X, entonces ya podemos calcular el pH. pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones que en este caso es la X. Esto es igual a menos logaritmo de base 10 de 1,1,15. Podría haber rondeado un poco la verdad, elevado a menos 3 molar. Entonces obtenemos que el pH, introducimos este dato en la calculadora, nos da, he arrastrado el decimal, tengo que decirlo, entonces el pH es igual a 2,93. Entonces con esto tendríamos resuelto el apartado A. Muy bien, vamos al apartado B. Vale. ¿Qué concentración de ácido benzoico debe tener una disolución para que su pH sea el mismo que el de la disolución del apartado A? Bueno, este ejercicio también es bastante asequible porque primero, antes que nada, tenemos que tener en cuenta que el ácido benzoico también es un ácido débil y su gran disociación es inferior al 100%, ¿de acuerdo? Y claro, para que el pH sea el mismo, la concentración de protones tiene que ser la misma. Entonces tenemos que calcular la concentración inicial del ácido benzoico. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero esta X la necesitamos. ¿Por qué? Porque X es la propia concentración de protones. Entonces, esta concentración de protones, si el pH tiene que ser el mismo, la concentración de protones tiene que ser la misma. Entonces el valor de X tiene que ser este mismo. Entonces, nada, vamos a hacer el cuadro de disociación, vamos a dejarnos que el pH aquí ha anotado, el valor de la concentración que debe haber de protones también ha anotado y vamos a hacer el cuadro de disociación. Recordemos que el ácido benzoico es un ácido débil, ¿de acuerdo? Entonces pondremos C7H6O2, doble flecha, C7H5O2-, le quitamos un protón y aquí ponemos protones. Lo he puesto tipo Arrhenius. Entonces tenemos aquí la concentración inicial, la variación y la concentración en equilibrio. Entonces esto, la concentración inicial del ácido benzoico no la sé, es la concentración que me solicita el problema. Aquí nada, nada, la variación es menos X más X más X y aquí será la concentración en equilibrio, concentración del ácido benzoico inicial menos X, X y X. Fijaros que la X la conocemos, entonces borramos la X, X es conocida, entonces es 1 con 1, 1, 5 por 10 elevado menos 3 y aquí pues lo mismo, la concentración es conocida porque nos dicen que el pH debe ser el mismo. Entonces lo que no conocemos es la concentración inicial del ácido benzoico. Bueno, entonces si planteamos la constante de equilibrio del ácido benzoico, la constante de equilibrio es la siguiente, ¿vale? Por la concentración de protones partido la concentración del ácido benzoico. Fijaros que simplemente le he quitado un protón, un hidrógeno y he puesto un menos. Y esto es igual a 6 por 10 elevado menos 5. Entonces si sustituimos los datos, voy a borrar esto, que ya no lo necesito, lo tengo anotado, vemos que estos serían, los datos sustituidos serían pues 1 con 1, 1, 5 por 10 elevado menos 3, lo elevo al cuadrado, porque esto es X por X, X al cuadrado, partido la concentración del ácido benzoico inicial, que no la sé, menos 1 con 1, pues menos X, ¿no? Que es 1 con 1, 1, 5 por 10 elevado menos 3. Podría haber redondeado, pero no lo he hecho. Entonces, y esto, la casual es 6 por 10 elevado a menos 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? por resolver esta ecuación. Podéis utilizar el método, como el examen os dejan llevar la Casio-Class-Wiz, esto podéis resolverlo con la calculadora, ¿eh? Entonces, la concentración inicial será igual a 0,0218, podéis redondear a 0,022 molar o mol por litro elevado menos 1 sería la concentración del ácido benzoico para tener una disolución con el mismo pH que la disolución del ácido láctico, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos al siguiente problema, el problema 4, que es de reacciones redox. Vamos allá, de ajuste del método ion-electrón. Muy bien. Y aquí nos dice que también es de reacciones redox, perdón, y de cálculos esticométricos que suelen, pues suele ir acompañado, ¿no? Un ejercicio de redox, de ajuste, el método ion-electrón suele ir relacionado, ¿no? Con un ejercicio apartado B, sobre todo, de cálculos esticométricos. Aquí nos dicen que en una disolución acuosa de ácido sulfúrico, el permanganato de potasio reacciona con sulfato de hierro 2, ¿vale? De acuerdo con la reacción química que tenéis ahí a continuación, que no está ajustada. Y en el apartado A nos piden que escriba, indica que hay que escribir la semirreacción de oxidación y la de reducción y ajuste la reacción química en forma molecular. Muy bien. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es indicar las valencias, ¿eh? Antes que nada. Entonces, aquí tenemos el primer compuesto, el permanganato de potasio, la valencia de potasio es más 1, la del manganeso aquí es más 7, oxígeno menos 2. Aquí tenemos sulfato de hierro 2, el hierro es más 2, el azufre es más 6, el oxígeno es menos 2. Aquí el hidrógeno, el ácido sulfúrico, el hidrógeno es más 1, el azufre es más 6, el oxígeno es menos 2. Y en el sulfato de manganeso, pues tenemos que el manganeso es más 2, el azufre es más 6, el oxígeno es menos 2. Y el siguiente compuesto que tenemos aquí, aquí el hierro tiene valencia más 3, el azufre más 6, el oxígeno menos 2, el sulfato de potasio, el potasio más 1, el azufre más 6, el oxígeno menos 2 y por último el agua, que el hidrógeno es más 1 y el oxígeno menos 2. Entonces, vamos a ver los cambios. El cambio sobre todo está en el manganeso, que pasa a valencia más 6, más 7, perdón, pasa a valencia más 2. Y el otro cambio que observamos es el hierro, que pasa de valencia más 2 a valencia más 3. Es decir, del ferroso pasa a férrico. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que de aquí a aquí estamos viendo, se está sucediendo la semirreacción de reducción, ¿de acuerdo? Que se está produciendo una disminución en el número valencia y del ferroso al férrico se está produciendo la semirreacción de oxidación. Bueno, me ha quedado un poquito apretado aquí. Lo que voy a hacer es que voy a escribir aquí las semirreacciones. Tenemos por un lado la semirreacción de reducción y por otro lado la semirreacción de oxidación. Bueno, lo que hemos dicho es que la semirreacción de reducción, tenemos aquí el ion permanganato. Recordad que los óxidos no se disocian, ¿vale? Y el ion permanganato no se disocia, ¿vale? Fijaros que aquí pasa a una valencia más 7, pasa a una valencia más 2 del manganeso. Es decir, el sulfato manganeso es también una sal, el ion manganeso sí que se disocia. Y luego tenemos la semirreacción de oxidación que pasamos de ferroso, ion ferroso, a ion férrico, ¿vale? Es decir, hay un aumento de la valencia. Bueno, vamos a hacer el ajuste con el método de ion electrón. El primer paso sería ajustar el oxígeno con moléculas de agua. En la semirreacción de oxidación en el ion permanganato tenemos cuatro átomos de oxígeno, con lo cual pondremos cuatro moléculas de agua aquí, ¿vale? Siguiente paso, hay que ajustar los hidrógenos con protones. Aquí hay 4 por 2, son 8 hidrógenos, es decir, al otro lado, lado contrario, pondremos 8 protones, ¿de acuerdo? Con esto ya tendríamos lo que llamamos el balance de masas, ahora procederíamos a hacer el balance de cargas. Bueno, fijaros que en el caso del ferroso férrico es fácil, porque aquí hay dos cargas positivas, aquí hay tres cargas negativas, hay tres cargas positivas, habría que sumar una carga negativa para tener en ambos lados dos cargas positivas. Y en el caso de la semirreacción de reducción tendríamos dos cargas positivas, aquí a la izquierda 8 cargas positivas y una negativa, esto hace un total de 7 cargas positivas. Entonces, si sumamos 5 cargas negativas en forma de electrón, obtenemos dos cargas positivas a la izquierda, dos cargas positivas a la derecha, reactivos productos. Y con esto tendríamos el balance de cargas, pero nos falta aquí multiplicar por 5 para finalizar la transferencia electrónica. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es sumar las semirreacciones para obtener la reacción iónica ajustada. Es decir, fijaros que la reacción, la semirreacción de oxidación, vamos a multiplicar por 5 para ajustar los electrones y sumando los electrones para eliminarlos. De esta manera se obtiene la reacción iónica ajustada. Y una vez que tengamos la reacción iónica ajustada, hay que llevar estos coeficientes a la ecuación molecular, teniendo en cuenta que hay 8 protones que corresponden a 4 de ácido sulfúrico, que es el medio ácido. Entonces, la reacción primero, la reacción iónica sería el ión permanganato, más 5 de iones ferroso, más 8 protones, nos vamos al otro lado. Aquí tendríamos un ión manganeso, más 5 iones férrico, más 4 moléculas de agua. Y esto sería la reacción iónica. Pero el ejercicio nos pide realmente la reacción en forma molecular. Entonces, vamos a llevar los coeficientes a la ecuación molecular o reacción molecular. Entonces, tendríamos permanganato potásico o permanganato de potasio, más 5 de sulfato de hierro 2, más 8 de ácido sulfúrico, medio ácido, serían 4 de ácido sulfúrico. Nos vamos al otro lado. Tendríamos 1 de sulfato de manganeso, más hierro. Cuidado aquí con el sulfato férrico. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 átomos de hierro y aquí me han salido 5. Entonces, voy a tener que poner un coeficiente esticométrico. 5 medios de sulfato férrico. ¿De acuerdo? Fijaros que hay 2 de hierro y tiene que haber 5. Entonces, 5 por 2 partido 2 es 5. Más el compuesto que luego quizá haya que tocar por tanteo porque no ha participado en la reacción. ¿De acuerdo? Más 4 moléculas de agua. Esta sería la reacción en forma iónica. Vale. Cuidado aquí porque fijaros que este compuesto no ha participado en la reacción redox. ¿Vale? Quizá haya que tocarlo por tanteo. Sí que hay que tocarlo por tanteo porque aquí tenemos un átomo de potasio y aquí hay 2, con lo cual hay que poner aquí un medio. ¿Vale? Y como no se pueden poner coeficientes fraccionarios, ¿vale? Habrá que multiplicar toda la expresión por 2. Entonces, la reacción global, la reacción iónica global, sería realmente 2 de permanganato de potasio, más 10 de sulfato ferroso, más 8 de ácido sulfúrico, 2 de sulfato de manganeso, más 5 de sulfato férrico, más sulfato de potasio, más 8 moléculas de agua. Y esta realmente sería la fórmula que realmente nos piden. A ver, hay que intentar en las reacciones redox no indicar coeficientes fraccionarios, aunque es cierto que matemáticamente es lo mismo, ¿eh? Es decir, no sé hasta qué punto si no ponéis el coeficiente fraccionario os quitarían puntos. Pero yo os recomiendo siempre quitar los coeficientes fraccionarios en la reacción R2, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, el apartado B, que ya es de cálculos estequiométricos. En el apartado B nos dicen que se mezclan 100 ml de una disolución de 0,1 molar de permanganato de potasio y 250 ml de una disolución de 0,1 molar de sulfato de hierro 2 o sulfato ferroso, ¿no? En un medio ácido de sulfúrico, obteniéndose 4,615 gramos de sulfato de hierro 3. Y nos piden que calculemos el rendimiento de la reacción. Bueno, lo primero es que voy a indicar aquí los coeficientes para ayudarme. Aquí hay un 2, aquí hay 10, aquí hay 8, 2, 5, 1 y 8, ¿vale? Que lo voy a utilizar para hacer el cálculo estiquiométrico. Bueno, lo que tengo que observar aquí en este ejercicio es que se trata de un problema de reactivo limitante. Entonces, al tratarse de un reactivo limitante, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el método que consiste en el cálculo de la cantidad esperada de producto en función de cada reactivo. Para encontrar el reactivo limitante, lo que deberemos hacer es comparar la cantidad de producto que se obtiene con la cantidad dada de reactivo por separado. Y el reactivo que produzca la menor cantidad de producto es el reactivo limitante, ¿no? Fijaros que aquí hay, lo que hemos dicho, hay 100 mililitros de permanganato de potasio a 0,1 molar, ¿vale? Y de sulfato de hierro 2, pues hay 250 mililitros a también a 0,1 molar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener una muestra de 4,615 gramos, esto es lo que vamos a obtener experimentalmente, obtenida experimentalmente, de sulfato de hierro 3. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular teóricamente la cantidad que se forma de sulfato de hierro 3 y a partir de ahí calcularemos el rendimiento de la reacción. Entonces, en primer lugar, vamos a suponer que el reactivo limitante fuera el permanganato potásico. Entonces, como vamos a utilizar el método de comparar la cantidad de producto que se obtiene con la cantidad dada de reactivo por separado, vamos a ver que reactivo es el que produce la menor cantidad, se será el reactivo limitante. Entonces, vamos a suponer primero que el permanganato potásico o el permanganato de potasio es el reactivo limitante. Entonces, recordemos que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros de la disolución, con lo cual los moles de permanganato potásico es igual a la molaridad por el volumen en litros, es decir, 0,1 molar por 0,1 litros, obteniéndose 0,01 moles. Ahora bien, si hacemos la relación esticométrica, los moles de permanganato potásico dividido entre 2 es igual a los moles de sulfato de hierro 3, dividido entre 5. Entonces, los moles de sulfato de hierro 3, perdón, 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 por 5 partido entre 2, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los moles del sulfato de hierro 3? Pues muy fácil, sustituimos y calculamos. Entonces, esto será igual a qué? Pues es igual a 0,01 mol por 5 partido partido 2. Entonces, tenemos 0,025 moles. Entonces, la masa en gramos de sulfato de hierro 3 es igual al número moles por el peso molar, ¿vale? ¿Cuál es el peso molar del sulfato de hierro 3? Bueno, bueno, aquí hay que calcular mucho, pero esto sería hierro 55,8 por 2 más paréntesis 32,1 más 16 por 4, cerramos paréntesis y todo ese paréntesis lo multiplicamos por 3, gramos de sulfato de hierro 3, obteniéndose 399,6 gramos partido mol. Entonces, la masa en gramos de esto, de sulfato de hierro 3, pues sería 0,025 moles que lo multiplicamos por 399,6 gramos partido mol, obteniéndose una cantidad en gramos de sulfato de hierro 3 de 9,99 gramos, ¿vale? Ahora vamos a suponer que el reactivo limitante fuera el sulfato de hierro 2, ¿vale? Entonces, los moles de sulfato de hierro 2 es igual a la molaridad por el volumen, que tenemos una molaridad de 0,1 molar por un volumen de 0,25 litros, obteniéndose 0,025 moles, ¿de acuerdo? Ahora bien, hacemos la relación, los moles de sulfato de hierro, es igual a los moles de sulfato de hierro 3, dividido entre 5. Entonces, los moles de sulfato de hierro 3 es igual a 5 por los moles de sulfato de hierro 2, partido 10. Entonces, será 5 por 0,025, partido 10. Obteniéndose una cantidad de moles de 0,0125 moles. Ahora bien, entonces, ¿cuál será la masa en gramos de sulfato de hierro 3? Bueno, como no me cabe, lo voy a poner aquí, la masa en gramos de sulfato de hierro 3 será igual a 0,0125 moles por 399,6 gramos partido mol, que no me va a caber, y lo pongo aquí un poco muy desorganizado, me da 4,995 gramos de sulfato de hierro 3. Me ha quedado un poquito apretado, pero fijaros, si el reactivo limitante es el permanganato potásico, obtengo 9,99 gramos. Si el reactivo limitante es el sulfato de hierro 2, obtengo 4,995 gramos. ¿Dónde obtengo menos cantidad? Pues aquí. Entonces, eso quiere decir que el reactivo limitante es el sulfato de hierro 2 y obtenemos una cantidad en gramos de sulfato de hierro 3 de 4,995 gramos. ¿Vale? Entonces, esto no nos sirve, ¿vale? Y aquí el reactivo limitante es este compuesto y obtenemos esta cantidad que tenemos aquí anotada, la de 4,995 gramos. ¿Vale? Y ahora, para calcular el rendimiento, pues el rendimiento ¿a qué es igual? Pues el rendimiento es igual a la masa experimental o observada, o lo que vemos en el reactor, en este caso, las reacciones nos están diciendo que están viendo, se están obteniendo 4,615 gramos de sulfato de hierro 3, dividido por la masa teórica. ¿La teórica cuál es? La teórica es la calculada, la que hemos calculado. Entonces, esto es igual a 4,615 gramos, que son los obtenidos, partido por los teóricos calculados, 4,995 gramos multiplicado por 100, obtenemos que el rendimiento es de un 92,39%. ¿Vale? Yo he arrastrado los decimales, ¿eh? Entonces, podéis redondear un poquito, ¿eh? Entonces, esto quiere decir que el rendimiento de la reacción, ¿vale? Y que además el reactivo limitante es el sulfato de hierro 2, obtengo 4,995 gramos calculados teóricos, ¿vale? Entonces el rendimiento es de un 92,39%. Bueno, hasta aquí este vídeo de química de las PAO, de la Comunidad Valenciana, de julio de 2021. Espero que el vídeo os haya resultado muy útil. No olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de selectividad. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!